Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic En este video aprenderemos a hacer discos de corte caseros para nuestro mototool Vamos a utilizar tapas, estas son tapas de gaseosa, tapas metálicas Pueden utilizar las que quieran, acá podremos hacer 4 discos de corte Pero solo vamos a hacer uno Vamos a utilizar también una puntilla Esto es opcional, pueden utilizar también otra cosa, más adelante verán para que la voy a utilizar Y finalmente lo más importante, un martillo El proceso es muy sencillo, vamos a coger la tapa, el ejido de esta verde Entonces la vamos a coger, la vamos a aplastar muy bien, totalmente aplastada Y con la puntilla vamos a ubicar el centro y vamos a hacer lo que es el agujero Entonces con la puntilla podemos hacer lo que es el agujero en todo el centro, listo Y después simplemente vamos a coger lo que trae el dremel, que es este Le vamos a sacar el tornillo, lo vamos a meter y lo vamos a asegurar Y listo, eso sería todo, como se han dado cuenta es muy sencillo y realmente muy bueno ¡Suscríbete! 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 Listo, así nos ha quedado, ahora con el mismo dremel voy a sacarle filo a toda la tapa para que corte mucho mejor Listo, finalmente hemos terminado el disco de corte como se han dado cuenta es muy sencillo de hacer y pues sale gratis porque muchas veces uno va a comprar estos discos y son algo costosos y ahora simplemente lo vamos a instalar vamos a poner el tornillo y lo vamos a probar Listo, acá ya tenemos sus tres contrincantes vamos a utilizar un tubo para hacer la prueba a ver que tal corta tubo vamos a utilizar madera mire el grosor de la madera y finalmente vamos a utilizar una maquelita de cobre utilizamos los electrónicos para hacer circuitos impresos vamos a ver que tal funciona este nuevo disco de corte no 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 Este disco de corte ha pasado todas las pruebas como se han dado cuenta corta muy bien Eso si les recomiendo que lo hagan con materiales que no sean tan duros Espero les haya gustado muchísimo este video Y me apoyen, apoyen el canal suscribiéndose, dejando un buen comentario, compartiendo el video Y estén muy pendientes porque voy a subir mucho más contenido durante estos días Y pues nada, nos vemos en el próximo video